Nací en Arrecife, es a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Viví en Argentina hasta los 14 años. Desde chico ya empecé en las artes marciales por influencia de mi padre. Y a los 7 años, más o menos, empecé en judo. Fui dos meses campeón argentino de judo. Tenía 14 años, la familia se mudó para Brasil. Y fue cuando empecé con el Brasil en jiu-jitsu, que a la familia ya le gustaba y fuimos a intentar la vida en Brasil. Ahí empecé en el Brasil en jiu-jitsu. Ahí conocí a Tiago Tavares, que es peleador del UFC. Ahí fui dos veces campeón mundial de jiu-jitsu. Gané muchos torneos, sudamericanos, muchísimos torneos de jiu-jitsu. Y cuando Tiago empezó a pelear en MMA, lo fui empezando a ayudar y fue pasar de jiu-jitsu al MMA. Fue un paso natural, así. Fui siguiendo sus pasos. Sí, en 2007 hice mi debut como profesional. Como el momento de la carrera que estoy, y por el gimnasio, mi entreno, el entreno ahí con Tiago Tavares en Florianópolis. No me permite vivir en Argentina ahora, pero me gustaría mucho, porque en el futuro, volver a Argentina, vivir en Argentina, me encantaría. Pero, por lo menos, estoy bastante cerca. Florianópolis está más o menos a 1.600 kilómetros de Buenos Aires. Y siempre que tengo tiempo, me tomo un avión y en dos horitas estoy en Buenos Aires, estoy con los amigos, con la familia y todo. Así fuimos construyendo una relación muy buena con Tiago. Así que yo le debo mucho de estar hoy aquí, de todo el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!